Con mucho frío o mucho calor, la Navidad trae consigo costumbres que desafían las temperaturas y que se repiten de norte a sur en el planeta. El menú navideño en esta parte del mundo tiene tantas versiones como preferencias de los comensales y despierta consejos y recomendaciones. ¿Qué menú es el adecuado para esta noche buena? ¿Qué alimentos se deben apartar y cuáles son indispensables para una buena Navidad? Lo ideal como plato principal es que haya carnes, en lo posible asadas, ya que es un buen proceso de cocción y mantenimiento. No tanto viteltoné o preparaciones que tengan mayonesas o huevos o cremas que pueden llegar a perder la cadena de frío y ocasionar gastroenterocolitis posterior a la noche buena. Puede ser también supremas de pollo rellena, puede ser el cerdo, el lomo de cerdo, pero siempre acompañar con tres cuartas partes del plato de ensalada de verduras. Cuanto más variedad de colores hayan las verduras, mayor aporte de vitaminas y minerales le estamos incorporando al organismo. Y algo importante, acompañar eso con agua o agua saborizada, no gaseosas o alcohol. No olvidemos que van a ser una noche bastante extenuante, con temperaturas bastante altas y lo que es azúcar en las gaseosas lo que nos hace es tomar más y no nos hidrata. Y el alcohol nos deshidrata. Entonces lo posible, acompañar con agua o agua saborizada y dejar el alcohol para el momento del brindis. ¿Y al momento del postre? Y al momento del postre, una opción saludable, un aspic con fruta, que es una gelatina, que si la persona se está cuidando puede ser light, con trozos de fruta o ensaladas de fruta y dejar lo que es el pan dulce o el budín para acompañar esa copa de sidra o champagne después de las 12.